Y vamos a ver cuál va a ser la última elección por parte de la escuadra peruana. Bueno, terminamos yendo por un Esmeralda, un poco más... Ya tiene un sentido su draft por parte de la escuadra de Warriors Team. ¿Y con qué nos va a sorprender? ¿Qué le quisieras ver en esta oportunidad para cerrar con broche de oro, mis imágenes? Pero es que bueno, acá le dejas carta abierta a un YouTube donde te va a sacar asesinos. Porque si alcanzamos a mirar, si alcanzamos directamente como tal a mirar, hay mucho... Por decirlo así, si lo ves así hay resistencia. Tenemos a Choi, tenemos a Tamos, tenemos a Esmeralda. ¿Pero qué va a pasar si Jotun se lleva a un asesino? Se lleva a un asesino, te mata a Lilia, te mata a Cloud y ya. No hay nada más que hacer. Literalmente todo el mundo tiene que correr. Lo sabía Jotun y volvemos a lo mismo. Argentina sabe jugar en la mesa, sabe jugar en el mismo drafteo, en el mismo piqueo. Cómo acomodar las cartas para que el enemigo tome las decisiones, pero ellos mismos controlan las del contrincante. Lo sabía Jotun y el buen manejo de la Yabusa de Jotun. Creo que estamos frente a una partida que por ahora puede tener un gran control del equipo argentino. No puede ser el 2 a 0, pero a ver cómo distribuye sus mecánicas en el campo de batalla. Y que todo lo puede hacer de la mejor, de la mejor manera. En segundos ya entrar directamente a la Tierra del Amanecer. Todo es teoría directamente, pero la práctica es lo que importa. Nos sumergimos ahora sí en la Tierra del Amanecer. El equipo de Warriors, tipo de color azul, contra el equipo rojo, el equipo de S11 Gaming Argentina. Segunda partida, la Tierra del Amanecer acaba de arrancar. Y esto, la segunda batalla de la Superliga. Por un pase más siguiente al Upper Bracket. Descibado Pledger nos gaste a esta partida, donde parcialmente gana el equipo de Argentina. Por lo que se ve, sí. Y te voy a ser honesto. La formación de Selena y lo que es Hayabusa. Viene con todo Darken. Vámonos con todo. Le mueve el piso al Grok. Viene ya rápidamente a Yotun para castigar. Le mete uno, le mete dos Shuriken. Le mete rayones en la espalda de Darken. Darken por ahí tiene que tener cuidado. Si bien hace una buena iniciación contra Erwin, no debe de sobreextenderse. Recordemos que Hayabusa tiene la oportunidad de meter sombra aquí y sombra allá. Para poder prácticamente entrar y escapar. Entonces, aquí es donde hay que tener cuidado. Te estoy diciendo que mete la sombra. A ver, nada más. Viene de chismoso Yotun. Mete dos, tres Shuriken. Espérate, atentito. Déjame regresar por mí. Esto es algo que el equipo de Warriors no contemplaba. Y te iba a comentar que la combinación ahí por parte de lo que es Grok. Lo que es... Uy, poquito con Chan. Tiene problemas. Tiene Soya. Muy agresivo, eh. Bien jugado por parte de Chan. Parpadea. Lo que es Grok. Lo que es Selena. Y lo que es Hayabusa. Me recuerda a una vieja formación de un equipo de Argentina. Que también en su momento era bastante indestructible. Y esto pues prácticamente me trae viejos recuerdos de un Argentina poderoso. Y el Salsa Gaming está representando gran peligro actualmente en la MLS. Le viene con todo. Yotun tiene problemas. Se lo van a llevar. Yotun. Ay, papá. ¿Pero qué es eso, Yotun? ¿Qué acabas de hacer? No me la contraen el papu. Qué escape. Misión imposible se queda chiquito a lo que acaba de hacer Yotun en ese escape de película. Pero qué reacción, eh. Qué reacción en los dedos que tiene Yotun. Porque un milisegundo antes hubiera estado muerto prácticamente. Y le hubiera dado cierta ventaja de la primera sangre a la escuadra de Warriors Team. Que ahora comienza a ser un poquito más agresivo que la partida anterior. Cuidado por aquí. Papado que se comienza a enfrentar en contra de Leino. Pero la tortuga termina saliendo en la parte de abajo. Vamos a ver la escuadra de Argentina. Si quiere llevarse ese objetivo bastante claro. Por parte de su... Uy, le termina cayendo el estúm perfecto por parte de Chan. Pero el detalle aquí es que no hay respuesta inmediata. Cuidado por aquí. Erwin dando información. Se mete a Papado. Vamos a ver si le termina robando a la tortuga. Posiblemente sea así. Vamos a enfocar directamente a la tortuga. Se queda con que sin nada de vida. Pero la tortuga se la va a terminar llevando soya sin problema alguno. Y hoy está Papado que se compromete. Papado solo contra el mundo. Vamos a ver. Por rodeo. Vamos a ver si se termina retirando. Pero no recibe una barbaridad. Lo vamos a terminar matando. Y la primera sangre termina llegando para ahorita a favor de la escuadra de Warriors Team. Inician con el pie derecho. Una suera en el marcador. Aparte que se terminan llevando la tortuga. Pues Borrón y Cuenta Nueva. Otra partida distinta. Porque recordábamos al primer juego que la escuadra de CS Gaming Argentina terminaba haciendo prácticamente lo mismo en este juego. Pero ahora la escuadra de Warriors Team es el que toma cierta ventaja en este inicio. 1.2K de diferencia en el oro prácticamente. Ahora sí un poquito más tranquilo la escuadra de Warriors Team. Pero mientras tanto no se puede terminar confiando. Porque con un abrir y cerrar de ojo Argentina puede terminar recuperándose. Mientras tanto cuidado en la parte superior. Lo patea. Le hacen de todo. Vamos a Maxi. Lo termina matando. Char. ¡Chase Maxi! Como si nada. Y ahora el Dark que puede caer aquí. Otro escape de película por parte de la escuadra de CS Gaming Argentina. Y esto es el segundo mapa. Yo no sé cuántos mapas más nos vamos a ir. Pero ya nos están sorprendiendo con este nivelazo que tienen ambos equipos. Y tan solo estamos a tres minutos de partida. Dios mío. Qué locura. Qué homo juegan estos muchachos. La estrategia viene a chocarse en la línea superior de un equipo de Warriors Team. Que si aprovecha las individualidades de un show con parpadeo. Que lo hace bastante bien. Ojo que se va a querer devolver el reyotuno. Señores. Alcanza a baitearle muy bien. Ahí la última. Y me da a Lilia. La asusta bastante bien. Y ojo que ya sabe que no tiene ultimate. Le puede entrar si la alcanza a ver muy solita por ahí. Vos con Soya. Va a intentar al menos generar bastante daño por aquí. También Yotuna. Lo deja un poco tocado. Y tiene que regresar Yotun. No le puede hacer tanto frente directamente al Tamus. En la línea de Mid. Buena limpieza también de Leito. Y les contaba el choque de estrategias. Es las individualidades de Darken. Para dejar a Merced un héroe del equipo enemigo. Para que lo pueda capitalizar lo que es la Lilia. O sea, directamente Claudio. Y cuando no alcanza a tener esto. Ojo que le alcanzan a robar. Sí, señores. Lo que es el goa Yotun. Y directamente de Beatrix. Sí, señores. Maelos. Alcanza a desgastar. Bastante fuerte. Yotun alcanza. No asegura una kill. Viene la persecución también de Papadón. Leito tocadísimo. Y viene la respuesta de Adriana. Protegiendo a sus compañeros. Alcanzando a llevarse la kill de Predrina. A gusto. Uy, casi alcanza a conectar Chan. Viene también la persecución de Erwin. Que sabe que se ha tocado por aquí. Dámelo que la Lilia pendiente es con Erwin. Que va a tomar decisiones interesantes. No dejan vaquear tampoco a Lilia. Le hacen perder demasiado tiempo. Y decide retirarse. Viene Darken. Buenas patatas por acá de Darken. Escapa. Mael. Perfecto. Mejor directamente. Idran con el parpadeo. Entrando bajo Torre. Asegurando la kill del tirador del equipo deseo. Seguirá. Argentina. Tiene que salir también Darken. Poniendo el muro Erwin. Asustando muy bien lo que es la línea superior. Pero la Tortuga se asegura. Dabu tiene manos del equipo de Warriors. Que se toma más confianza. Ojo. Guardios no es cualquier equipo. Tiene buena estrategia de juego. Y cuando lo implementa. Sí o sí tiene que continuar con esta fortaleza. Un mínimo error. Un mínimo leve de pronto de distracción. No está para dárselo. Un equipo como Argentina. Que aprovecha cualquier espacio. Para reposicionarse. E inclusive asegurar la partida al fin y al cabo. Mi estimado Feige. Vamos a ver qué es lo que va a pasar por acá. Darken está haciendo un buen baiteo. Y eso le está complicando un poquito la visualización a Erwin. Viene con todo. Soya. Persecución sobre Chan. Viene con todo. Le mete. Mael. Una tucha de balas que no estoy muy seguro. Que haya sido la mejor posición para poder desplegar esa ultimate. Un poco de nerviosismo en Argentina. Debido a que no están encontrando la misma sinergia en la primera partida. Ojo. Esto no quiere decir que ya la tenga perdida. Pero estamos viendo un Warriors más consistente. Y creo que de momento el poder evadirlas. O mejor dicho cancelarle los beneficios a JoToon. Le está complicando mucho. Mael está teniendo problemas. El focus sobre Mael es complicado. Soya viene con toda la agresividad del mundo. Ya viene Erwin bien jugado nuevamente. Chan tiene que empezar a retirarse. No hay mucho que hacer. La persecución de Tamu sobre los héroes es bastante complicada. Viene Chan. Le mete dos, tres pesitos. Te llamabas a vivir. Mandan rápidamente. A la camita. A Chan, señores. Esto es Warriors Team. Y está demostrando por qué el día de hoy. Esta tarde, casi noche. Es merecedor de estar trabajando y desarrollando sus habilidades en la MSLS. Vámonos con todo Erwin. En la zona de top se viene con todo. Leito, desgaste. Erwin. Vaya manera de parpadearle a la muerte, señores. Vamos con Darkin que está haciendo lo posible. Viene Mael. Le marca tremenda patada en la espalda. Lo van a deleitearte. Llamamos. Marta. Mi mil. Papá. Ahí está San Pedro esperándote para llevarte al cielo. Nuevamente con Chan. Hoy el intercambio es bastante interesante. Siete minutos con todo. Diez segundos para la siguiente Tortuga. Y esto es una locura en el campo de batalla. Y en la parte inferior vamos a ver rápidamente a Papá. Dos que tienen que utilizar a parpadeo para tratar de escaparse. Y ahí está Shin tratando de molestar de alguna u otra manera. La Tortuga acaba de salir en la parte superior. Y vamos a ver si es que la escuadra de CS Gaming Argentina puede responder. Aunque es un poquito complicado. Porque la ventaja se va a favor de la escuadra peruana. Y cuidado porque aquí la Tortuga puede terminar cayendo en cualquier momento. Y ahí está la defensa inmediata por parte de la escuadra de Warriors Team. Y vamos a esperar otra Tortuga más tomada por parte de la escuadra de Warriors Team. Y está pasando aquí el mismo estilo de juego que le está implementando la escuadra de Warriors Team. Que no le deja hacer nada en lo absoluto. Una escuadra argentina que ha chocado con el muro. Ha chocado con una misma estrategia. Que en esos momentos la escuadra de Warriors Team le está tomando. Está liderando el early game. Está liderando el mid game. Y ahora en temas de late. Siento yo que la ventaja se va a ir a favor de la escuadra de Warriors Team. Como dice mi cima Odette. No deben de bajar la guardia. Un mínimo error. Y ese 11 Gaming Argentina se puede terminar recuperando. Así que es muy importante también la toma del Lord. Que va a terminar saliendo en 90 segundos prácticamente en la parte superior. Esto es un objetivo muy claro que lo tiene en mente la escuadra de Warriors Team. No sé si es que Argentina le puede terminar robando. Porque de nada vale que no le dé la estocada final. Y venga Argentina. Le termina robando el Lord. Y puede llegar la recuperación por parte de Argentina. Pero mientras anda en la parte de abajo. Vamos a ver a Zoya que se compromete un poco con el estuco. Le termina cayendo. Vamos a ver si termina evadiendo esto. Porque Leito en compañía de Darken se encuentra también atrás de Zoya. Para evitar y para evadir por ahí posiblemente algún gang por parte de la escuadra de Argentina. Nuevamente Barron y cuenta nueve. En la parte de medio vamos a ir directamente por la estructura posiblemente. Leito que se compromete. Retrocede. Mucha movilidad por parte de Leito también en esta ocasión. Mientras tanto en la parte inferior. Vamos a ver a Zoya. Vamos a ver también por ahí. Cuidado va a entrar con todo. Adrian. Cuidado porque también se comprometía Darken aquí. Mientras tanto. ¿A quién van a terminar matando? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Adrian que se termina yendo con casi nada de vida. ¿Pero quién va a terminar pagando los platos rotos aquí? Podría ser Erwin. Pero no. La superintensión le puede terminar costando. Por la parte de la zona termina en Tresmeralda. Vamos a ver qué puede terminar haciendo. La estructura está a punto de caer. Está a punto de caer. Vamos a ver si quieren ir por la torre. Vamos a ver si quieren ir por los kills. Erwin. Erwin que se va como sin nada. ¿Dónde? No hay respuesta. Chan va a terminar muriendo aquí en el intercambio. Ya está. Parpadeo nuevamente. Se termina escapando. Y la estructura termina cayendo a favor de la escuadra de Warriors. Argentina, perdón. Y si siguen con este ritmo los chicos de Perú, puede ser. Puede ser que se termine llevando este juego, mi estimado Adel. Así es. Así es, mi estimado Daki. Pendientes que por lo pronto no está bajando la guardia del equipo de Warriors. Y esto es lo que tiene que hacer. Empieza como tal a generar bastante presión sobre el Ayabusa. Le cortaron demasiado early game. Y es donde tiene que apretar como tal todo el equipo peruano. Que lo está haciendo muy ordenado por el momento. Y sigue generando bastante presión. Una excelente participación de Darken. Es impresionante. Darken con el show está siendo demasiado preciso. Les deja también en bandeja de plata varias kills al equipo de Warriors. Y es donde empieza a ganar ahí ese crecimiento más bien de todo el oro que puede generar. Aquí totalmente es solo lo que es Shin. Le cae de todo. Se confía un poco y se lo llevan. Shin se alcanza a confiar. Pero es distracción porque el oro alcanza a caer en manos del equipo de Warriors. Esteban que no es el mejorado. Pero puede ayudar bastante a reforzar lo que son las líneas. Todavía no alcanza a destruir ninguna torre. Por ahora persecución sobre Papadoc. Buena invisibilidad por parte de Darken. Lo alcanza también por aquí. También a patear. Bastante bien en manos de Darken. Lo van a dar a dormir. Aguanta, aguanta. Vienen los refuerzos. ¿Será que sí? ¿Será que no gastaron bastante recursos por parte del equipo de Warriors? Y puede intentar al menos hacer la persecución. En manos de ese 11 Gaming de Argentina. Buen muro. Hace persecución. Marca perfecto con las sombras en manos de Ayabusa. No suficiente. Y tiene que aguantar ahora Argentina. En la línea inferior avanza lo que es el oro. Se prepara Mael con las cargas de la vida. Reparte daño con la última. Al menos en manos de Ayabusa. Buen daño. Decide retirarse. Sabía el timing casi perfecto de la última. Y de hecho se alcanza a arriesgar demasiado por ahí. También Yotun en la línea de vida. Avanza el oro. No hay al menos de pronto muchísima defensa. Pero lo aprovecha por aquí también Mael. Está adelante mi rey. Ahí está. Adelante las granadas. Alcanza al menos a eliminar directamente lo que es el oro. Viene la invasión. Nuevamente sobre el red. No le están dejando para nada crecer a Yotun. Que cada vez se queda con menos oro. Y se aleja del distanciamiento al menos. Del crecimiento que está teniendo el jungla del equipo enemigo. Kozoya nivel 14. Yotun nivel 2. Entrando en la línea de vida. Satorre que está muy pero muy fuerte. Muy pero muy fuerte. Todavía no termina. Aydran y parte daño. Está un deselena. No alcanza con el Tarchan. Parpadea Darken. Otra y otra y otra y otra y otra. Y otra vez. Otra vez el Darken. Dios mío bendito. Que estamos viendo el show de Darken. Una exquisitez con un parpadeo. Nuevamente sacando a Fredrin. Una kill más para el equipo de Warriors. Que viene con todo asegurar el 1-1. Mi estimado Fred. Un Warriors bastante cambiado. Solo bastaron unos segundos. Y un kickback adecuado por parte del equipo. Para poder entender qué es lo que tenían que hacer. Y cómo conteriar a Essence Gaming Argentina. Quienes de momento se están viendo en serios problemas. Al parecer la constitución que pensábamos que iba a ser buena. No le funciona. Darken se equivoca. Quítenle el muro a Darken por favor. Te llamabas Darken. Es que ¿qué le pasó? Creo que no tuvo timing ahí. Y la verdad no alcanza a salir. Se equivoca un poco. Manda para otro lado por ahí a Chan. Y bueno. Viene San Erwin a darle la salvación. Ahora. Este tipo de situaciones tiene que cuidar a Warriors. Otra equivocación de esta índole. Por parte del equipo. Ya sea por Adrian. Por Shane. O inclusive el mismo Soya. Y adiós a la ventaja. Porque también estamos viendo que del otro lado. En algún momento. Cualquier daño que pueda conectar. Ya sin una cobertura. Por parte del equipo de Warriors. Podría ser que Jotun pueda ir directamente por un tirador. Que Jotun podría entrar directamente por Leito. Para quitarle la ultimate. En momentos importantes. Como por ejemplo en los 15 segundos que se vienen. Para la pelea de Lord. Vámonos con todo. La zona de top. Jotun va a tratar de hacer persecución. Derribo aéreo. Bien jugado Erwin. El Stun es bastante fantástiquito papá. Ay ay ay. Esa jugada. Te estoy diciendo que no se deben de sobreexponer. Porque esto le va a dar ventaja para el Lord. Que estamos a 15 segundos. Pero es que. ¿Qué está pasando con el equipo? Se viene bastante complicada. La situación le mete tremendo. Stunzo ya tiene problemas. ¿A dónde dijo el conde? Señores. Salta el muro sin problema alguno. Ya viene Darken nuevamente. Este tipo de jugadas. Son las que tiene que cuidar al equipo. Ojo. La ventaja numérica. Puede ser que le dé confianza. De poder abarcar un poco más de terreno. De jugar al equipo de Argentina. Y de esta manera. Poder replegar un poquito a Warriors. Si bien date cuenta que en la zona de top lane está muy avanzada a manos del equipo de Argentina. Vámonos con todo. Darken patea muy equivocado. No era la decisión correcta sobre Papadoc. Papadoc puede salir de ahí. Ya viene Yotun nuevamente. Le mueve en el piso. Le mete el Stunzo. Esto es complicado. El desgaste directamente. Yotun se viene con todo. Ya encontró a Leito. Le mete 2-3 Shurikin nuevamente. Mal está desgastando la torre. Ya viene por ahí. Ojoito con este Derivario por parte de Erwin. Que le están dando hasta para llevar. El desgaste es bastante fuerte. Viene Aydan. Parpadea. Bien jugado. Vida si no sales de ahí. Aydan prácticamente sacrificado por un duro. Chan sobre Leito. Shin contra Mael. El intercambio lo conecta. Adiós a Chan. Se sobreexcide demasiado Papadoc. Yerwin va directamente sobre Shin que no la va a poder contar. Señores. Papadoc le falla la última. Papadoc. ¿Dónde le fuiste a pegar la última? Señores. ¿Qué le vas a contar a tus amigos? ¿Qué le vas a contar a tu familia, Papadoc? No. Y aquí es que lo que está haciendo Serena con los sustos es súper impresionante. Y es que le da la cobertura a la escuadra de estos seguidores argentinos para que pueda recuperarse. Este error. Este error de Dark en la parte superior desencadenó todo esto. O sea, solamente por una simple jugada. Que las personas dirán, no, pues fue un gil nada más. Pero todo es que no le puedes dar esta ventaja a una escuadra argentina que va a querer agarrasarte en la partida. Y el Lord todavía se queda expuesto a la parte inferior. Ahí estamos viendo la repetición. Donde prácticamente las peleas se lo termina llevando a la escuadra argentina y la ventaja la termina reduciendo. Y ahora vamos rápidamente a ver quién termina llevándose a este Lord. Porque los chicos de Warrior Team, la diferencia que tenían a favor de ellos solamente se ha reducido a prácticamente 4K. Nada más. 4K de oro. Y eso puede ver reflejado en el Lord. Casi termina cayendo el Stun de Chan prácticamente. Y ahí están los chicos de Warrior Team. Cómo se terminan volteando la situación. Lo van a terminar encontrando nuevamente Dark. ¿Qué pasó? Otro error más de sobreextensión. Y el Stun que le termina cayendo al hito. Pero se termina zafando rápidamente. 4Ls quedan en pie de lucha por parte de la escuadra peruana de Warrior Team. Y prácticamente aquí podríamos ver a otro kill posiblemente. Soya termina cayendo. Pero no. La toma de recursos. Vayan directamente para el Lord. Los chicos de Argentina saben lo que tienen que hacer. Saben que factores numéricos están un poquito más a favor de la escuadra de Warrior Team. Y es por ende que Warrior Team no sabe cómo responder ante la agresividad en estos momentos. El Stun que lo termina conectando. Rápidamente no hay respuesta inmediata. ¡Uy! ¡Lo termina aniquilando! ¡Champ! Se termina llevando el kill. Se termina llevando la tortuga. Perdón, el Lord. Se va a terminar llevando también otro kill más. ¡No lo cuentes! Otro kill. Dos héroes han caído. Y ahora tradúcemelo en el tercero, por favor. Tres héroes más a favor de la escuadra de CSG Gaming Argentina. Mira, se ha recuperado de una manera increíble cómo lo está haciendo Argentina. La toma de Lord, la toma de objetivos, la toma de kills. ¡No! Y aquí una partida impresionante. Ahí está la repetición. Es que el Stun que puede terminar generando a larga distancia es muy, muy increíble. Mira, ahí está. El Stun le termina impactando. Lo termina dejando fuera de posición. Sí, pero van rápidamente por otro kill. Le da mucha apertura a la escuadra de CSG Gaming Argentina. Y ahora vamos rápidamente por otra torre. Nuevamente Target termina cayendo. ¡El Stun impresionante! ¡Otra apertura! ¡Otro kill! Asesinato doble por parte de Ayabusa. ¡Las caras! ¡Las caras! ¡Pónganmela por favor de la escuadra de Warriors Team! ¡Otra torre tomada por parte de Argentina! ¡Estamos viendo una recuperación increíble! ¡Porque vamos a ir otro kill más! ¡Otro puede ser el objetivo! ¡El Stun que conecta! ¡Otro kill más! ¡Son cuatro héroes abajo! ¡Puede llegar el quinto! ¡Todo al nexo! ¡Todo al nexo! ¡Todo al nexo! ¡Victoria a favor de la escuadra de Argentina! ¡En una simple... ¡Un simple kill desencadenó esto! ¡Mi estimado Fletcher! ¡Yo no sé qué puede estar pensando Darken la verdad! ¡Porque solamente esta entrada le termina dando la victoria a Argentina! ¡Este es... ¡Este es... Bueno, este... ¡Hay muchas cosas que decir como tal en esta... ¡En esta prácticamente una TF larga! ¡Sí! Porque esto fue una TF prácticamente infinita donde desembocó de la jugada de Darken y ahí en adelante! ¡Sí! Darken lo estaba haciendo perfecto, lo estaba haciendo muy bien! Unas entradas magníficas, magníficas. La concentración estaba, creo yo, algo tensa. Un momento donde el equipo de Argentina esperó, esperó un momento justo para meter algo de presión. ¡Suscríbete al canal!